Y bueno amigos yo estuve pensando en hacer este vídeo mucho muchísimo porque primero es un tema delicado y segundo porque allá afuera hay tantísimas opiniones ya pero de verdad que he sentido la necesidad de emitir estas palabras porque la desinformación ha trascendido de forma bestial así como la polémica y el odio amigos el odio eso es asqueroso es por esa razón que de buenas a primeras yo me alegro de que ya se ha aclarado eso de que a nadie le importa Banjo-Kazooie. De verdad que fue una frase pesada fue ácida y causó un gran revuelo en las redes sociales tanto así que tuvo que salir el representante de Xbox el vicepresidente de marketing Aaron Greenberg a aclarar eso que dijo porque en realidad sí que lo dijo durante un evento allá en Arizona en donde invitaron a varios creadores de contenido para probar su nuevo simulador de vuelo y entre los invitados estuvo el colega Dan de Puerta al Sótano quien compartió esa experiencia en uno de sus vídeos. Pero que no se imaginó que iba a trascender de esta manera porque allá afuera muchos youtubers muchas personas agarraron la noticia y le dieron tanta vuelta que la tergiversaron de forma grotesca. Así que hay tanto que decir tanto que aclarar de hecho pues Dan ya lanzó un vídeo hablando de toda esta situación pero pues me gustaría acá aportar aspectos positivos. Lo positivo porque yo en ningún momento pues mi estilo nunca ha sido el de estar viviendo de la polémica ni de estar ahí generando odio ni haciendo trizas a los demás. Claro que no eso a mí no me gusta y me imagino que gran situación incómoda que se le debió haber armado a Dan pero sí que me alegra mucho de que ya se haya aclarado este malentendido de que a nadie le importa Banjo-Kazooie porque de verdad que la franquicia es muy querida es muy respetada por todos nosotros. Y pues esto fue un gran malentendido que ya no debería de estar dando de qué hablar. Y que andas amigos bienvenidos de nuevo hasta que mi canal y vaya tela vaya relajo el que armó el notebook about Banjo-Kazooie que de verdad repercutió bastante pero que al mismo tiempo que alegría que ya se haya aclarado la situación está tan penosa que tuvo que aparecer el Aaron Greenberg para pues aclarar todo eso. Y con el feliz término de que él también es un gran fan de Banjo-Kazooie cosa que es de lo más normal porque esa franquicia es una de las más queridas y una de las más respetadas dentro del mundo de los videojuegos. Creo que todos tenemos muy buenos recuerdos muy gratos de cuando Rare hizo esas joyas para Nintendo que de hecho la época dorada de Rare ha estado en Nintendo. Ahí con la Super y con la 64 que de hecho ahí fue también donde nació esa franquicia de Banjo-Kazooie con Banjo con el Kazooie y con el TUI. Y pues fueron juegos muy memorables, fueron juegos muy hermosos y que esto por poco se vino en detrimento cuando ya Microsoft adquirió Rare en 2002. Y que pues uno que otro juego salió de Banjo-Kazooie con más pena que con Gloria. Eso no lo podemos negar, eso no es ninguna exageración. Y pues ahí los fans se estaban preguntando que qué es lo que estaba ocurriendo con la franquicia. Que no haber sido por las apariciones de Banjo y Kazooie en Super Smash Bros. Ultimate, pues ahí como que hubiera muerto la franquicia directamente. De verdad que no ha brillado lo suficiente en Xbox y por eso es que nos alegramos demasiado cuando Nintendo anunció que va a sumar a Banjo-Kazooie ahí en el servicio online de la Switch. Tanto así que el vaso sonó, nosotros hablamos al respecto y Dan, una persona a la cual yo admiro mucho, pues también explicó la noticia. Y al final, para ponerles un poco en contexto, pues nos compartió esa anécdota en primicia de que el equipo de relaciones públicas de Xbox, pues reunió a los creadores de contenido en un salón. Y pues hicieron la pregunta, la lanzaron de que cuál franquicia quisieran que regresara a todo lo alto. Entonces él, Dan, pues gritó la de Banjo-Kazooie. Entonces eso hizo que todos voltearan a ver, que todos pues se fijaran en esa respuesta. Hasta el mismo Aaron Greenberg, que aparentemente también estaba en esa habitación, en esa discusión. Y él, pues con un tono claro, con un tono que todos entendieron, pues gritó que nobody cared about Banjo-Kazooie. A nadie le importa Banjo-Kazooie, pero acá fue donde pues explotó la noticia, acá fue donde muchos la malinterpretaron. Y pues solo agarraron a conveniencia lo que querían, pues no, no, o sea, no se molestaron en darle otra interpretación, en investigar un poquito más. Así que ha tenido que salir Dan a explicar la situación y a decir de que pues esto fue dicho con un tono de lo más sarcástico. Así, entre risas. De hecho, pues fue la única respuesta que sí hizo eco ahí en el salón y que todas se la tomaron como un chascarrillo. De verdad que acá sí que ha habido un gran, gran malentendido. Y pues todo esto ha provocado que incluso Aaron Greenberg salga diciendo que pues es un gran fan de la franquicia. Que a pesar de que Xbox pues no le ha dado el suficiente cariño, no le ha dado la suficiente atención a Banjo-Kazooie. Pero que es una muy querida, que es una que sabe que tiene muchos adeptos alrededor del mundo. Que muchos corazones están enamorados de Banjo-Kazooie. Y pues este personaje, Aaron Greenberg, incluso tuvo que ahí demostrar que realmente ama a Banjo. Poniéndose en su apodo, ahí en su nombre en X, en Twitter, unos corazones verdes y ahí en medio un Banjo. Un Banjo representando pues obviamente a Banjo-Kazooie. Entonces acá pues creo que la polémica ya no tiene que seguir trascendiendo, ya no tiene que seguir avanzando. Esto le ha traído un mal momento a Dan y de verdad pues es algo penoso porque ha tenido que estar bloqueando a gente. Ha tenido que estar soportando un montón de críticas, de gente que habla por hablar, de gente pues que mueve solo el odio, que mueve solo la discordia. Y eso pues en la comunidad no está bien amigos, eso no está bien. Yo estoy en contra de ese odio irracional, de esa guerra sin sentido, de consolas, de juegos. Porque realmente lo del ocio de los videojuegos tiene que ser así, tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser algo que nos una. Pero lastimosamente allá afuera y eso creo que no lo vamos a poder detener nunca. Allá afuera hay muchas personas que mueven sus intereses, que mueven sus canales, que mueven sus opiniones con base al odio amigos. Con base al morbo, con base a la polémica, con base a hacer trizas a los demás. Y realmente yo veo mal ese estilo. De verdad que a mí, bueno yo lo respeto, respeto ahí a la gente que los hace. Pero yo no lo comparto, yo no para nada. Yo mi canal pues obviamente lo quiero centrar para lo que es, para los videojuegos. Hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Hablar pues también de lo que me parece, de lo que no me parece. Creo que todos tenemos libertad de expresión y eso yo también lo comparto. Yo pues me gradué de periodismo y sé que lo de la libertad de expresión es un valor bastante importante dentro de estos medios. Nadie puede intentar callarte para nada, pero pues uno ahí tiene un gran poder de decisión. Si de verdad escuchar lo que le interesa o escuchar lo que no le interesa. O sea, ahí si algo te gusta pues le pones atención y si algo no te gusta pues lo desechas y ya, lo ignoras. Así que bueno amigos, esto ha sido un gran malentendido. Sabemos que Banjo Kazooie es una de las franquicias más queridas y pues ojalá que esto siente un precedente de que pues tenemos que siempre investigar un poco más. Siempre tenemos que contrastar la información y si tenemos a alguien ahí a la par, si podemos preguntarle, si podemos aclarar las cosas, pues debemos de hacer. O sea, eso va a funcionar en la vida, eso va a funcionar no solo aquí, sino que en todos los ámbitos, en todas las situaciones, uno tiene que preguntar antes de hablar. Así amigos, uno tiene que investigar lo más que pueda para tratar de emitir una opinión. ¿Qué es eso de andar hablando solo por hablar, por generar vistas, por no sé qué, por alimentar el odio? No amigos, no, creo que todo el mundo está cansado de eso. Todo el mundo pues quiere siempre tener una comunidad buena onda, una comunidad bastante alegre, bastante dinámica. Y si bueno, siempre debatir con franqueza, siempre debatir de forma sincera, siempre respetando a los demás. Yo sé que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero siempre hay que tratar de llevar la fiesta en paz. Y en este caso, pues ojalá que esto ya no siga trascendiendo, que se quede así como una anécdota, que ya pasó lo que tenía que pasar. Y ojalá que en todo caso, pues esto sirva también para que Xbox le meta más cariño a Banjo-Kazooie. De verdad que es lo que nosotros más queremos, que esta franquicia vuele, brille, no importa en qué consola, pero que resurja otra vez, porque tantos momentos bellos que nos dio en nuestra infancia, esos juegos de 64, que de verdad que yo lo que más deseo es que Banjo-Kazooie regrese a todo lo alto, amigos. Y siempre ahí, ánimos dan. Yo sé que a lo mejor estos días han sido muy incómodos por ese montón de comentarios negativos, pero debo de agradecerte viejo siempre por esa perspectiva que le das a los videojuegos. Realmente es una gran, gran inspiración ese trabajo que realizas. Y sobre todo, pues felicidades porque ya vas a cumplir 10 años con tu canal de YouTube. Realmente se dice fácil, pero es un gran rollo, es un gran trabajo por detrás. Y que yo te deseo los éxitos siempre, amigos. Siempre, siempre sigue para adelante. Y pues nada, yo llego aquí al final. Gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte, puedes darle like y puedes seguirme a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.